¿Cuál es la situación sanitaria en este momento en Pinamar? Ayer que seguimos buscando cuál sería el nexo epidemiológico. ¿Cuántos dieron positivo en el día de ayer? Cinco dieron positivo, tres con contactos estrechos con pacientes COVID y estos dos que te decía que aún buscamos el nexo epidemiológico y uno, un sexto que era el paciente por ahí más grave, que este paciente dio negativo con respecto al COVID. De estos cinco positivos del día de ayer, ¿uno sería nexo con el caso de Madariaga? Dos con el caso de Madariaga y uno con el de acá de Pinamar. ¿Y los otros dos serían personal de salud? Los otros dos son personal de salud, uno es un administrativo, gracias a Dios el último día que había trabajado fue el viernes, por ende, si bien no tuvo contacto estrecho con ningún paciente ni con ningún otro personal de salud, y el otro, si bien es un médico, ya hacía una semana que no estaba concurriendo por otras razones, se dio positivo. No fue dentro del hospital que contagió la enfermedad, ¿no? ¿Se ponen en contacto con los pacientes que han tenido contacto con estas dos personas? No, en el caso de la administrativa maneja pacientes de alguna manera críticos, así que sabe muy bien los movimientos que tiene que hacer y el equipo que tiene que utilizar. El otro personal de salud, como hacía una semana que no concurría, no tuvo contacto con ningún paciente. ¿Qué pasa con los contactos estrechos? ¿Qué hacen ustedes al respecto? Los secretarios de salud se comunican todos los días, son trabajadores sociales y médicos que se encargan de elaborar de alguna manera el árbol de los contactos estrechos, y además está el servicio de clínica médica y de guardia, también siguiendo a los que por ahí presentaron algún síntoma y están aislados en su casa. ¿Los COVID positivos son controlados diariamente con personal médico en el domicilio o solo telefónico? Son pacientes que ya fueron revisados en primera instancia, se los sigue telefónicamente. ¿Circuló una versión en las redes sociales que habría un arquitecto que intentó atenderse en el hospital de Pinamar y al no recibir respuesta fue a la ciudad de Mar del Plata y finalmente quedó internado con COVID una persona de aquí de Pinamar? ¿Esto es así? La respuesta probablemente la que no haya esperado el paciente fue adecuada en el momento por el médico de guardia. Al otro día creo que fue, se va por sus medios a Mar del Plata, donde le hacen una radiografía, le diagnostican una neumonía y lo hisopan y ayer de la noche le dieron un resultado positivo de COVID. Entonces cuando contabilizamos los casos en Pinamar hay que agregar este caso también. En el boletín epidemiológico sí va a aparecer, pero no es alguien con el que seguimos, sí a los contactos estrechos de los pacientes, como lo hacemos también con los contactos estrechos de pacientes que fueron diagnosticados en Madariaga y tienen el domicilio en Madariaga, pero refieren a haber tenido contacto estrecho con alguien de Pinamar. ¿Hay más hisopados? Hay dos hisopados que se están elaborando hoy por ahora, sí. ¿Son contactos estrechos de qué caso? De ambos casos, tanto de Pinamar como de Madariaga. ¿No creen conveniente suspender algunas características que tiene la fase 5 teniendo en cuenta este brote que tenemos en Pinamar? Sí, pero eso implicaría cerrar los cafés, la gastronomía y demás. Eso se puede solicitar, obviamente, creo que lo está haciendo espontáneamente la gente. Que no concurran, que no lo hagan si no es necesario, ya prohibirlo sería la forma de poder fiscalizarlo. Si uno lo puede indicar, no hay forma de controlarlo más que con la responsabilidad de cada uno de nosotros.